Siendo 19 y 10, teniendo quórum de funcionamiento, corresponde pasar a sellonar. No hay otros candidatos planteados en la mesa, por lo tanto, los candidatos para ocupar el periodo siguiente como decano son la profesora Bañato y el profesor Irrazábal. Bueno, vamos a pasar a tomar la votación en el mismo orden que fue realizada la última vez. Les pido a mis compañeros de mesa que comencemos ese proceso. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todas y todos. Pasamos a tomar los votos por orden docente en primera instancia. Ana, uní. Gracias. Buenas noches. Yo, Ana Uní, profesora de esta facultad, voto por el profesor Enrico Irrazábal para decano de la Facultad de Psicología. Lo hago cumpliendo con el mandato de ADUR por haber sido el candidato más votado en el orden y también por convicción personal. Por la defensa de una ética de la autonomía que reconoce en lo universitario la pluralidad y la democratización del saber. Por el respeto a las personas e ideas. Por valorar la construcción colectiva en los procesos de creación de conocimiento. Por apostar a una mejor formación en psicología, crítica y comprometida con las circunstancias de nuestro tiempo. Yo, Cecilia Pérez, voto por mandato y también por convicción al profesor Enrico Irrazábal como decano de esta facultad. Muchas gracias. Muchas gracias. Clara Weiss. Voto por Enrico Irrazábal por mandato gremial, por convicción y por responsabilidad en el día de hoy como gobierno que asumimos los claustristas. Muy bien, muchas gracias. Ahora pasamos a tomar el voto de Fernando Berriel. Voto por Enrico Irrazábal en base al mandato gremial y cumpliendo con mi responsabilidad de representante del orden docente en este cuerpo. Muchas gracias. A continuación solicitamos el voto de Mónica Lado. Voto a Enrico Irrazábal por mandato gremial, por convicción propia y por lo que han planteado todos los compañeros que me han precedido. Muchas gracias. A continuación, Rosana Blanco. Yo, Rosana Blanco, profesora de esta facultad, voto a Enrico Irrazábal como decano de esta facultad por convicción, por mandato gremial y por responsabilidad de la función que me corresponde como claustrista, lamentando profundamente que haya compañeros docentes que hayan tenido responsabilidades más importantes que estar hoy presentes. en este momento y que algunos de ellos nos enteramos hace muy pocas horas de que no iban a estar. Inclusive a uno lo vimos retirarse hace 5 minutos de esta facultad. Muchas gracias. Ahora pasamos a tomar el voto de la docente Silvia Franco. Yo, Silvia Franco, voto al profesor Enrico Irrazábal como decano de esta facultad por mandato gremial y por responsabilidad que me compete como claustrista. Muchas gracias. A continuación, la docente Carolina Farías. Voto al profesor Enrico Irrazábal por mandato gremial. Bien. A continuación, Fiorella Nesta. Buenas tardes. Yo, Fiorella Nesta, voto por el profesor Enrico Irrazábal como decano de esta casa de estudios. Lo realizo por mandato gremial y por una convicción personal. Gracias. Muchas gracias. A continuación, tomamos el voto de Lorena Martínez. Yo, Lorena Martínez, voto por el profesor Enrico Irrazábal como decano de esta facultad por convicción personal, por mandato gremial y por la responsabilidad que tengo como docente de este orden y también por el valor que tiene como persona y su perspectiva de derechos humanos pensando en la ética política y en la autonomía de nuestra facultad y de la Universidad de la República. Muchas gracias. A continuación, tomamos el voto de Alejandro Rayo. Buenas noches. Asumiendo el ineludible compromiso ético de representar a mi orden en una instancia mayor de este tipo, voto al profesor Enrico Irrazábal por mandato gremial y por la convicción, una vez más, de que otra facultad de psicología es posible. Muchas gracias. A continuación, tomamos el voto de Rodrigo Bacotti. Yo, Rodrigo Bacotti, docente de esta facultad, voto para decano del profesor Enrico Irrazábal. Lo hago por mandato gremial, por convicción personal y compartiendo las palabras de mis compañeros acerca de la responsabilidad ética que supone estar acá hoy, así como las preocupaciones de otros compañeros. Gracias. Muy bien, muchas gracias. A continuación, vamos a tomar el voto de Jorge Bafico. Buenas noches. Estuve a punto de pasar al siguiente y después darte la palabra, pero bueno, ya que estabas sentado. Llegué, estaba difícil para llegar. Voto a Enrico Irrazábal. Como así, lo voto por convicción y además porque fue lo que se quedó con los docentes. Muy bien, muchas gracias. Gracias por el esfuerzo de la voz. A continuación, tomamos el voto de la docente Lucía Álvarez. Yo, Lucía Álvarez, voto a Enrico Irrazábal como decano de facultad por mandato de gremio y por lo que dijeron mis compañeros anteriormente. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a tomar los votos por el orden de egresados. Comenzamos por Sofía Brugger Metol. Buenas noches. Por mandato gremial, voto a María José Bañato. Gracias. Pasamos a tomar el voto de Claudia Castelo Ileone. Yo voto por María José Bañato. Tomamos el voto ahora de Mónica Verónica Molina Cabrera. Buenas noches. Voto a Bañato por mandato gremial y por convicción propia también. Muy bien, gracias. Martín Bargalo Calero. Buenas noches. También voto a Bañato, María José Bañato. Marcela Pini. Yo, Marcela Pini, por mandato gremial, voto a María José Bañato. A continuación, tomamos el voto de Bettina Henderson. Yo, Bettina Henderson, por el orden de egresados, por mandato de la Asamblea de la Coordinadora de Psicólogos, voto por María José Bañato. Bien. Ahora tomamos el voto a Noelia García. Yo, Noelia García, voto a María José Bañato. Y a continuación, Margarito Valiente. Yo, Margarito Valiente, por el orden de egresados, voto a María José Bañato. En primer lugar, pensando en el recorrido que ha tenido su decanato, pensando en realidades que se fueron dando y que no se pudieron plasmar. Por ejemplo, grandes desafíos como la reorganización académica, en la que plantea una reestructura de la facultad, donde los programas realmente puedan tener un ordenamiento, una dirección, una comunicación entre ellos. Puedan ser canales de profundización de la enseñanza en cada uno de los institutos. Ese proyecto de la reorganización académica, que sería muy largo poder explicarlo acá, y quizás mis palabras son muy breves, por eso, y cortas también. Creo que es un desafío que nos planteaba María José Bañato en el proyecto de reorganización académica, que obviamente tuvo la oposición de algunos referentes de esta facultad. Y así creo que podríamos continuar en esa línea, además de otros grandes... Por ejemplo, creo que una de las cosas importantes que la facultad hizo el año pasado, fue tener el Congreso, el primer Congreso Internacional de Psicología. Eso nos habla de una psicología abierta al mundo, planteando desafíos. Voto a María José Bañato, además, no solamente por lo realizado, sino sobre todo por ese proyecto de 23 páginas, que yo los invito a que ustedes puedan leerlo y puedan encontrar ahí los grandes desafíos que nos plantea en un mundo que cambia y una psicología que necesita actualizarse. Muchas gracias. Tomamos ahora el voto de Diego Gervasini. Yo, Diego Gervasini, voto a María José Bañato. Por favor, tomamos el voto de Johnny Hernández. Buenas noches. Voto a María José Bañato. Bien, ahora pasamos a tomar el voto por orden estudiantil a Camila Infante de los Santos. El día 22 de agosto, el CEUF realizó un plebiscito aprobado por Asamblea Estudiantil, que dio como resultado una amplia victoria para Enrico Irrazábal, con un 70% de los votos. Mandatada por el orden, al igual que mis compañeras del CEUF, yo, Camila Infante, voto a Enrico Irrazábal. Muy bien, muchas gracias. Tomamos el voto ahora de Miriam Suek Luzardo. Buenas noches. Yo, Mariam Suek, mandatada por el orden estudiantil al cual pertenezco. Voto a Enrico Irrazábal. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a continuación a tomarle el voto a Jennifer Stephanie Álvarez de los Santos. Yo, Jennifer Álvarez, por mandato gremial y por convicción personal, voto a Enrico Irrazábal. Y reafirmando nuestra argumentación anterior y retomándola. Como centro de estudiantes, como colectivo, entendemos que la elección de decana o decano que estamos eligiendo hoy, le antecede una serie de encuentros y pensamientos problematizadores que han sido el sustento a la hora de tomar una postura entre los decanables. En el entendido de que no será el decanato quien transformará la facultad, sino la construcción de acuerdos políticos entre todos los actores involucrados en la institución, estudiantes, docentes, egresados y funcionarios. Este es el co-gobierno, la autonomía de un ente educativo e implica la participación directa de los diferentes actores de esta comunidad, apuntando a la construcción colectiva que se enriquece de las distintas miradas. El co-gobierno genera procesos de construcción de proyectos educativos que, partiendo de nuestra realidad social histórica y con la concepción liberadora de la educación como faro orientador, construye al calor de la participación un proyecto educativo, popular, liberador y que forma sujetos críticos. Reivindicando nuestra ley orgánica. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a tomar el voto a Hernán de Oliveira. Bueno, buenas noches. Por lo resuelto en el plebiscito estudiantil de la agrupación MEC-958, voto a María José Baniato. Muchas gracias. Ahora tomamos el voto a Vanina Méndez. Buenas tardes. Yo, Vanina Méndez, cumpliendo con el plebiscito realizado por la agrupación MEC-958, voto a María José Baniato. Además, por convención... Pasamos a continuación a tomarle el voto a Paula Casas. Buenas tardes. Yo, Paula Casas, voto por María José Baniato. Muy bien. A continuación, Camilo Lanner. Bien. Yo, Camilo Lanner, por mandato del plebiscito de la agrupación MEC-958 y por convicción propia, voto a María José Baniato, entendiendo que un proyecto de universidad de puertas abiertas que contemple la calidad y el libre acceso es posible. Por eso, voto a la actual decana. Muy bien. Muchas gracias. A continuación, tomamos el voto a Evelyn Galo. Buenas noches. Yo, Evelyn Galo, voto por María José Baniato. A continuación, tomamos el voto al último claustrista, Sebastián Pereira. Sí, buenas noches. Siguiendo el mandato del orden estudiantil, resultado del plebiscito de la agrupación MEC-958, voto a María José Baniato. Muy bien. Nos tomamos unos segundos para el conteo de votos y le damos la palabra al rector. Estimados claustristas, no se arregla con agua. El profesor Irrazábal ha obtenido 17 votos y la profesora Baniato 16 votos. Por lo tanto, según lo establecido en la ley orgánica, corresponde citar a una tercera sesión de este órgano elector, el cual deberá ser citado por el Consejo de la Facultad en coordinación con el rectorado. Por lo tanto, se le levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.